Hola que tal, les habla su amigo Rafa de Revista Cueneo, aquí nos encontramos haciendo algunas pruebas de audio, de video, de iluminación, mientras continuamos los dejo con este video, un recorrido, un pequeño recorrido por las calles del municipio vecino de Guaniqueo de Morales Michoacán, ojalá les guste. Morales Michoacán 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 Morales Micuacán Morales Michoacán Morales terminal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!